Bueno, así es, en efecto, durante el fin de semana se llevó a cabo un foro importante organizado por varias organizaciones de Pérez Celedón con el objetivo de que la población conociera un poco más sobre varios temas, entre ellos el Presupuesto Nacional de la República y como invitado especial se contó con la presencia de don Roberto Jiménez, quien es el director de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Muchísimas gracias, don Roberto, por acompañarnos. E importantísimo que los funcionarios se desplacen a las diferentes zonas para explicar un poquito de qué se trata este presupuesto y todo lo que incluye. Sí, lo que se busca es explicar de primera mano, con un principio de transparencia y participación a las personas que están interesadas, la situación fiscal del país, en qué se gustan los recursos públicos y la necesidad de ajustes o reformas que permitan generar más ingresos para las diferentes actividades que la sociedad costarricense tiene. Bueno, es importante, don Roberto, en una actividad como esta, tan abierta, donde hay tanta población, sobre todo también representantes de entidades financieras, explicar un poco cómo se maneja esto del presupuesto, sabemos que tiene que llegar a la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Legislativa pues se tiene que hacer la aprobación respectiva, hay muchas personas que desconocen todo el procedimiento a seguir. Bueno, desde hace un año se definió unas directrices presupuestarias que pretendían que el crecimiento del presupuesto fuese cero, o sea que no se tuviera aumento debido a la situación fiscal del país, y desde inicios de año las instituciones empezaron a hacer sus presupuestos, a tratar de hacer más con los recursos disponibles, y eso culmina entre junio y julio con el presupuesto nacional, que luego se presenta a los señores diputados en la Asamblea Legislativa. Es un proceso de construcción con las instituciones y de priorización para tratar de lograr, subsanar todas las necesidades que la sociedad tiene. ¿Estamos hablando de cuántos recursos? Es una gran cantidad de recursos que se invierten en diferentes áreas, yo le voy a hablar de dónde se invierten, tal vez que es lo importante, porque las cifras son billones y quizás eso no tiene tanto interés, lo que sí tenemos que ver es que esos recursos, como alrededor del 62% se va para el tema de educación, el 22% de los recursos se van a seguridad y justicia, y el resto de recursos que nos quedan, que es poquito, ahora si lo sumamos es un 12%, se va para pago de intereses y para una gran cantidad de actividades y de transferencias que se hacen a las instituciones para, sobre todo el tema social, por ejemplo, transferencias para asignaciones familiares, para programas de instituciones que tienen extensión agropecuaria, etc. Entonces, el gran dilema de Costa Rica es tratar de que esas necesidades que tiene la sociedad, esas aspiraciones a que tiene Costa Rica, podamos llenarlas con recursos públicos suficientes para poder atender esas grandes necesidades. Roberto, tal vez no podemos hablar de lleno en sí o más en detalle de todo lo que viene en ese presupuesto para la zona sur del país, sin embargo, de todos esos recursos usted habla, hay proyectos importantes que se concretan en la zona. Sí, claro, vamos a ver todo lo que tiene que ver con los CENCINAE, por ejemplo, sus transferencias que, pensemos en que no se den esos recursos, tendrían implicaciones grandes, la extensión agropecuaria, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, las obras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, son actividades fundamentales y ni qué hablar del MEP, que es un motor importantísimo de la dinámica de la educación del país y que requiere recursos para que todos podamos tener una mejor educación cada día, además de las transferencias a las universidades, por ejemplo, en el tema de educación, la atención también a la delincuencia, todo el esfuerzo nacional que se ha estado haciendo desde hace varios años en seguridad pública, que requiere una gran cantidad de recursos y a partidas y asignaciones específicas de proyectos que seguramente son de gran interés para la población. Aquí venimos a participar con una gran cantidad de líderes locales, regionales, que sin duda están interesados en ver que esos recursos inviertan bien y eso es muy importante porque se necesita asignar bien los recursos, que los funcionarios hagan bien su tarea, pero que haya una población, una sociedad activa que vele porque esos recursos inviertan bien. Me llama mucho la atención, don Roberto, que en estos casos ustedes se hayan desplazado, muy pocas veces se ven funcionarios a nivel nacional que lleguen a la población, a un tipo de foros como esto, a explicar a la población en qué consiste ese presupuesto, a que aclaren dudas sobre el mismo. ¿Es poco usual esto? Bueno, yo espero que sea más bien la norma y no la excepción, porque hay un principio de transparencia y de comunicar e informar bien y para que se tenga una participación informada y crítica de toda la población de la sociedad civil se requiere que hagamos esto. Bueno, esperemos verlos más continuamente entonces. Mucho gusto y para servirles. Muchísimas gracias, conversábamos con don Roberto Jiménez, quien es el director de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, quien participó en un foro que se brindó en el Cantón de Pérez de León sobre el presupuesto ordinario de la República.